Y buenas tardes a todos los hermanos y hermanas, a todos los compatriotas latinoamericanos que normalmente a esta hora estamos de vuelta a la casa después de la jornada de trabajo a descansar. Y sin embargo, en un gesto que sabemos agradecer, en un gesto que sabemos valorar, vinieron a solidarizarse invitados por organizaciones sociales. Es de la República Mexicana y que de acuerdo a un exhorto que se hizo en el evento del Foro de Sao Paulo realizado en la ciudad de Caracas, hoy lo estamos ejecutando, se está llevando a cabo en más de 100 ciudades en el mundo. Tal cual como hoy nos hemos reunido y como estamos reunidos acá, en más de 100 ciudades, 102, 103 ciudades aproximadamente, se están realizando eventos de solidaridad con el pueblo de Venezuela, con el gobierno venezolano y por supuesto con el líder del proceso bolivariano, el comandante, presidente Hugo Chávez. Así que agradecemos profundamente a los que están en esta sala. Pero los que estamos en esta sala tenemos que saber que la antesala también está llena de hermanos que nos han venido a acompañar y a la entrada del teatro se quedaron un grupo grande también de hermanos que no tuvieron la posibilidad de entrar. Por eso el agradecimiento en nombre del pueblo de Venezuela, en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela y en nombre del presidente Hugo Chávez comienzo agradeciendo este inmenso gesto de amistad. Ya vimos el video que nos transmitieron. Muchas cosas, horas enteras pudiera estar yo haciendo relatos con respecto a estos eventos, muchos de los cuales viví personalmente en Caracas, en la Asamblea Nacional el 11, 12 de abril y dentro del Palacio de Miraflores cuando se recuperó por acción del pueblo de Venezuela, por acción de la Fuerza Armada dentro de lo que nosotros llamamos Miraflores que es el despacho oficial del presidente de la República. Pero evidentemente no voy a hablar ahora, voy a hablar unos minutos para tratar de resumir los logos que nosotros en Venezuela hemos logrado y que tienen un reconocimiento universal. También, como una segunda idea, quiero resaltar y lo quiero decir pronto antes de que se me olvide, que la relación de Venezuela y México es una relación muy antigua. Nosotros al pueblo mexicano, a través de su cultura, de su música, de su comida, de sus películas que nos llegaban a diario a Venezuela, a nuestra ciudad y a nuestros pueblos, conocimos a los héroes mexicanos y conocimos a los artistas populares mexicanos que eran como propios. Lamentable y desafortunadamente ese intercambio ese intercambio ha bajado su frecuencia y tenemos que recuperarla justamente por todas estas organizaciones de derecha que llegan absolutamente a todos los ámbitos y no solamente se ocupan de la economía y no se ocupan únicamente de la política, sino también se ocupan de las películas que tenemos que ver y de las músicas que tenemos que escuchar y tenemos que estar todos conscientes. Yo observo con mucha alegría que en México esos valores mexicanos se preservan y se conservan. Y uno de los valores mexicanos que quiero resaltar justamente hoy es el tema de la solidaridad. No es un hecho nuevo, y no quiero, no pretendo decir esto para adular, no es un hecho nuevo que en México sea solidario. México ha sido y es reconocido históricamente como el refugio de todos los perseguidos de Latinoamérica y de Centroamérica. De Venezuela, por supuesto, quienes huían de las dictaduras venían a varios países, pero particularmente a México, también a Costa Rica, tengo que mencionarlo. Pero de las dictaduras que sufrimos en el Cono Sur también vinieron y México siempre tuvo los brazos abiertos para todos los latinoamericanos. Y nosotros, eso por supuesto, no solamente no debemos olvidarlo, sino que además de no olvidarlo tenemos que repetirlo y tenemos que decirlo como un agradecimiento a la bondad del inmenso corazón de los mexicanos, independientemente del signo político. Nadie le preguntaba de qué partido era para ser recibido y para ser protegido. Pero me voy también a referir un hecho curioso que yo no conocía hace tres meses. Y les confieso, o les comento, que no solamente ahora en este proceso bolivariano he sido un admirador de la figura del libertador en todos los aspectos, en el aspecto político, en el aspecto militar, en la preocupación por resolver los problemas de los pobres, en su preocupación por la integración latinoamericana, una cantidad de eventos que hoy estamos viviendo. Ya Bolívar nos propuso cuando, entre otras cosas, convocó un congreso anfitriónico en Panamá para que participaran todos los pueblos de Latinoamérica y también otros pueblos. Es que ese fue el propósito del libertador. Pero hace tres meses escuché una versión que pude confirmar por varias días y esta tarde o esta mañana, en una conversación que tuve con nuestro embajador Trino Alcides Díaz, que nos acompaña esta tarde, yo no sabía, y estoy seguro que la mayoría de ustedes no lo sabía, en el año 1824, por allá por el mes de marzo de 1824, el libertador Simón Bolívar murió en 1830, es decir, seis años antes de su muerte. El Congreso mexicano, esa es la derecha que está dando, el Congreso mexicano le otorgó la nacionalidad mexicana al libertador Simón Bolívar. Yo no sé cuántos de ustedes sabían esto. Yo quisiera que levantaran la mano los que sabían de esto que yo estoy diciendo en este momento. Quiero referir que solamente una persona está levantando la mano, pues yo confieso, dos personas, yo no lo sabía, la mayoría, inmensa mayoría no lo sabía, pero el Congreso de los Estados Unidos de México le otorgó la nacionalidad, hay un tercero que también lo sabía, la nacionalidad al libertador Simón Bolívar. Y eso evidentemente es un hecho de solidaridad porque había allí un reconocimiento a lo que representó Bolívar para los pueblos, particularmente para los pueblos de Suramérica. ¿Y por qué la solidaridad? La solidaridad es un gesto, es un sentimiento que se expresa en un apoyo o en una ayuda o simplemente en un acompañamiento a una persona y a una institución. Y evidentemente nosotros en Venezuela necesitamos y requerimos sobre todo la solidaridad a nivel internacional. Y a nivel internacional, porque dentro de Venezuela somos tantos los que apoyamos al presidente Chávez, en todos los eventos electorales sabemos exitosos, solamente puedo referir un revés que tuvimos en una propuesta de reforma electoral y los aceptamos de manera democrática. Pero en todos los demás eventos hemos tenido sobre todo, hemos tenido un éxito electoral sobre todo cuando está involucrado el nombre del presidente Chávez cuando aprobamos la constitución que le dio el nombre, que le dio el calificativo legítimo de Bolivariana Nuestra República. Nosotros al interno tenemos todos los mecanismos, a pesar del poder comunicacional que tiene la oposición, pero tenemos una militancia organizada no solamente en el PSUV, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que tenemos en otros partidos que apoyan el proceso, en movimientos sociales y de frente a naturaleza, tenemos como defenderlo. Pero en el exterior sí necesitamos de la ayuda y por eso agradecemos este gesto de su presencia, porque sabemos que la mayoría somos activistas sociales, activistas políticos y podemos llevar nuestros argumentos más adelante. Además, porque Venezuela también no solamente aprecia y pide la solidaridad, porque nosotros ejercemos la solidaridad. Por ejemplo, en materia energética y petrolera, ya escuchamos hace unos minutos el precio que tiene la gasolina, la electricidad. En México, en muchísimos países, Venezuela que tenemos unas reservas petroleras las más importantes de este planeta, Venezuela que tiene esa fortaleza en esa área por mandato de la Constitución Nacional. Además de aquello de que no debemos intervenir en asuntos internos de otros estados, somos respetuosos de las decisiones que cada pueblo toma en relación a su destino. Además de estos principios de derecho internacional, de no miscuirnos y no tratar de involucrarnos en nada que corresponde a la competencia de cada estado, también es nuestro mandato de la Constitución la solidaridad y el presidente Chávez hace ejercicio de la solidaridad. Solamente me refiero a la materia energética. Pudiera referir otra sala. Pero casi exclusivamente en Venezuela el petróleo se le vendía a cuatro o cinco transnacionales. Casi éramos vendedores de nuestros recursos petroleros a los Estados Unidos y a Norteamérica. Hoy día se siguen respetando esos convenios, esos arreglos que se hicieron con los Estados Unidos, pero Venezuela en el ejercicio de la solidaridad ha hecho una cantidad de convenios con pueblos en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, con el propósito de que esa fortaleza que nosotros tenemos, hacerse la facilidad a estos pueblos para que resuelvan sus temas energéticos. En Venezuela ese es un tema petrolero que es neurálgico y que es importante y esa es la razón fundamental de los ataques permanentes en contra del gobierno del presidente Chávez y en contra de todo este proceso bolivariano, democrático, pacífico, con respeto a los derechos humanos, con libertad de política, con libertad de expresión que cualquiera puede verlo. Ahora con la tecnología, por supuesto cuando uno va a un país es más fácil enterarse por la prensa, por lo que habla con la gente en la calle, por la televisión, pero con el instituto de interés, mejor se está visitando el país, pero la tecnología, los medios de comunicación, el internet, desde nuestras casas, podemos remontarnos a cualquier país y enterarnos de cuánta libertad y respeto con los derechos humanos existe en Venezuela. Entonces, este ejercicio de la solidaridad definitivamente es un ejercicio recíproco en el sentido de que es el mandato de nuestros libertadores, es el mandato no solamente de Bolívar, sino de todos los que se involucraron en la gesta independentista latinoamericana. Dije que iba a referir solamente al tema del petróleo, me quiero quedar un momento allí. ¿Por qué se persigue tanto el gobierno del presidente Chávez? Porque lo estuvimos viendo en el video, porque hacemos un ejercicio soberano de nuestra política nacional y de nuestra política internacional y absolutamente nadie nos viene a dictar medidas de cómo debemos actuar en un sentido u otro. Nadie nos viene a imponer con quién debemos relacionarnos y eso nos ha traído serios inconvenientes. En el área petrolera, por ejemplo, existe un lugar en Venezuela conocido como la Faja Petrolífera de Lominoco donde hay unas reservas probadas en el orden de los 300.000 millones de barriles de petróleo, es decir, la reserva más grande del mundo. Los gobiernos antes del presidente Chávez, los gobiernos antes del Congreso antes del proceso bolivariano, en componerla con las transnacionales, por ejemplo, saben que los estados cobran una regalía porque la gente saca el petróleo de su suelo. O en la regalía, antes del gobierno del presidente Chávez, era de un 1%. Y cobraron un 1% porque les daba vergüenza cobrar, no cobrar nada, cobraron un 0%. Poco faltó que les pagáramos para que se llevara el petróleo, se cobraban un 1%. Hoy día, toda la compañía que allí trabajaba antes, a excepción de una, pero muchas más que se han incorporado de diferentes países, pagan una regalía por encima del 30% y además pagan impuestos que antes no pagaban. ¿Y por qué se quedan y por qué siguen interesados en el petróleo? Porque sigue siendo buen negocio para esos inversionistas. Pero antes, ese 33% iba a parar a los bolsillos de alguien y los impuestos que no se cobraban también. Hoy día, eso va para la recuperación de los problemas que tenemos en nuestra patria, que tenemos en Venezuela. Un país relativamente pequeño, 914.000 kilómetros cuadrados, para que ustedes tengan una proporción en relación al tamaño de México. Tenemos 800.000 kilómetros de mar territorial. Tenemos una población de, según el último censo, que se hizo apenas el año pasado, de 28.200.000 habitantes. Una población bastante pequeña y sin embargo con gravísimos problemas de pobreza acumulados que se vinieron atacando a través de un mecanismo que el presidente Chávez denominó las misiones. Misiones en el área educativa. En el área educativa, en la UNESCO, en Venezuela, había más de casi dos millones de adultos que no sabían leer y escribir. Y tres años después de arrancar una misión Robinson, que así se denominó en honor al gran maestro, el libertador Simón Rodríguez, que se hacía llamar también Robinson, Samuel Robinson, se hacía llamar como pseudónimo en esa misión, las Naciones Unidas. La UNESCO en tres años declaró a Venezuela libre de analfabetismo. Eso en el área de educación. En el área de alimentación se eliminaron en el área de alimentación se eliminaron la mayoría de las intermediaciones innecesarias. Porque hay intermediaciones absolutamente necesarias. No podemos pretender que el campesino haga la cosecha y además tengo un camión para cargarlo, para transportarlo. Pero había una cantidad de cadenas de por medio que encarecían un producto seis, siete, ocho, diez veces. El gobierno venezolano, a través de unos mecanismos, algunos de los cuales pertenecen a la principal industria petrolera, uno que se llama Mercado, otro se llama Perival, hace llegar con la menor intermediación posible los alimentos desde quienes lo producen hasta quienes lo consumen. Y allí se favorece absolutamente toda la población, no solamente los sectores populares, sino amplísimos sectores de clase media, porque allí no se le pide a nadie el carnet de militancia política, ni si es de izquierda, sencillamente es un hermano venezolano y todos los latinoamericanos que en nuestra patria viven también, que pueden obtener una alimentación a bajísimo costo. Hay otra misión, que es la misión del sector salud, barrio, adentro se llama, donde era prácticamente imposible, ya se me está acabando el tiempo, era prácticamente imposible que la gente pudiera acceder a un servicio médico. Hoy día hay varios niveles de servicios que son total y absolutamente gratuitos para la población. El médico que va a la casa, el médico del sector, el médico del barrio, que va a la casa para atender al enfermo, y también otras especialidades cada vez más complicadas, al punto de que se prestan servicios que antes solamente se prestaban en clínicas privadas, y hoy día se prestan gratuitamente, no solo a los venezolanos, sino a cualquier persona que vive en el país, porque tampoco se pregunta la nacionalidad. Voy a referir particularmente a una misión que posiblemente algunos de ustedes hayan escuchado, la misión milagro. Cuando se fue a ejecutar el plan de alfabetización, en paralelo se detectó que una cantidad de adultos tenían problemas, además de para leer, que no sabían leer y escribir, era que no veían bien. Ahorita yo me quedo con gente y los veo ustedes ahí todos un poco borrosos. Y comenzó entonces un proceso que se llamaba misión milagro, porque antes una persona para operarse de la catarata, de una carnosidad que llamamos popularmente nosotros, creo que se llama, tiene otro nombre más técnico que la carnosidad, bueno, en Venezuela esas operaciones se hacen gratuitamente, no solamente a los venezolanos, sino que vienen en acuerdos de gobierno de Venezuela con diferentes gobiernos de Latinoamérica, vienen los aviones llenos de pacientes, son operados en Venezuela gratuitamente, se quedan un día porque son operaciones sencillas, que hacen ver muy complicadas para cobrar un ICAR, y eso se ejecuta en Venezuela, también un hecho de solidaridad con los diferentes. Voy concluyendo. Hoy estamos, según me dijo uno de mis asesores en materia del tiempo, a 75 días de las elecciones del 7 de octubre. Durante 14 años hemos venido arrastrando una campaña de descrédito llamando al presidente Chávez, lo menos que le dicen es dictador y tirano, a un dictador no se le puede decir en su país dictador, a un tirano no se le puede decir en su país tirano, y en Venezuela, en los medios de comunicación, la oposición, mayoritariamente democrática la oposición, porque no podemos pretender que toda la oposición es antidemocrática, pero hay un foco central que tiene mucha fuerza comunicacional y que dirige la oposición, que son profundamente antidemocráticos, ese liderazgo todos los días llama al presidente de cualquier manera, y dictador y tirano, y le ofenden hasta su familia, hasta su señora madre, en alguna oportunidad, en televisión. No estoy hablando de que eso se hace en círculo de conversaciones con amigos, no, eso se hace abierto en medios de comunicación, en dirgan cualquier cantidad de calificativos, pero que solamente se le puede decir a quien tiene una actitud total y absolutamente democrática, como la que demostró el presidente Chávez en los días del golpe de Estado del 11, 12, 13 de abril de 2002, cuando recuperándose por acción del pueblo y por acción de la Fuerza Armada el control del poder, una de las misiones, y eso está agravado, que hizo el presidente Chávez, es que unas personas se quedaron atrapadas en Miraflores que se iban a juramentar cuando ministros, se iban a juramentar como ministros del gobierno, del gobierno ilegítimo de Carmona, se quedaron atrapados dentro del Palacio Presidencial, yo los vi, yo estuve allí con mi esposa que me está acompañando hoy, y eso se le notificó al presidente Chávez porque el palacio estaba rodeado de pueblos exigiendo que se regresara. Cuando se le informó al presidente Chávez, yo estaba presente cuando el presidente dijo, esperen que se vaya toda la gente que está afuera, le dijo a su guardia militar, a su guardia de honor, y ustedes me garantizan que todos van a llegar sanas y sanas a su casa. Después, si hay algún proceso, como hace un demócrata, pues las autoridades sencillamente se encargarán. Se abrieron procesos, y sin embargo el presidente Chávez también decretó una amnistía. Eso no lo hace un dictador, eso no lo hace un tirano. De tal manera que la evaluación, concluyo, la evaluación, dirán ustedes, bueno, porque Calixto es diputado del Parlamento Latinoamericano, y fue diputado de la Asamblea Nacional, y está acompañando al presidente Chávez desde el año 98, no podrá hablar sino bondades del gobierno del presidente Chávez. Por supuesto, yo tengo que defender las posiciones en las cuales creo. Hay errores, hay problemas, irán subsanando. Pero yo a ustedes los invito a, y a todos los que dudan sobre las verdades que nosotros narramos, los invito a ir a las páginas de las Naciones Unidas, donde, en el año 2000, se trazaron unas metas del milenio. En la cumbre del milenio, del año 2000, se fijaron los objetivos del desarrollo del milenio para ser ejecutados antes del año 2015. Eso está en las páginas web de las Naciones Unidas. Y las metas del milenio eran erradicar la pobreza extrema y el hambre. Se ha bajado el porcentaje de más del 50%, estamos sobre el 23%, pero la pobreza extrema que estaba sobre el 25% de ese 50%, está a menos 7%, pero con otra característica, con las características que les apunté del alimento que llega, de la atención médica, con un empleo, desempleo que tenemos menos de 7 días. Lograr la enseñanza primaria universal. Ya no solamente se logró la meta de la primaria con lo que refería a la Nación Unida, sino la de secundaria y la universitaria. También proveer la igualdad entre géneros, entre el hombre y la mujer, solamente existe un caso. En Venezuela hay 5 poderes, no 3 poderes. Los otros 4 poderes los presiden mujeres. Perdón, en este momento 3, porque en la Asamblea Nacional antes estaba la compañera compatriota Silvia Flores, ahora está Diosdado Cabello, pero cuando estaba Silvia, eran 4 mujeres. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, que fue referido como un organismo absolutamente confiable. y por eso tenemos en Estados muy importantes para nosotros algunos gobernadores que son de oposición, ganaron la elección y se respetó el resultado electoral. Como por ejemplo, el candidato que hoy tiene la oposición, que es gobernador del Estado de Miranda. También la igualdad de género, ya hice esa breve referencia. También la mortalidad infantil está claramente reducida en nuestro país. mejorar la salud materna, el gobierno, además del mecanismo de la misión barrio-adénica, la misión médica, tiene atención específica para la mujer embarazada, sobre todo para la adolescente embarazada que los países latinoamericanos confrontamos el ataque a las enfermedades graves proveyendo de medicamentos. En fin, casi todas las metas del milenio en las Naciones Unidas hay un reconocimiento a Venezuela y al proceso de Venezuela y por eso es que hoy, y ahora sí es verdad que estoy concluyendo, en el 229 aniversario, porque me dijeron que les contaron un poco, también les estoy contando el resumido en el 229 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, nosotros acogiendo el exhorto y las invitaciones que se nos hicieron de diferentes países, nosotros estamos llevando a cabo estos eventos haciéndolos coincidir con el nacimiento del gran prócer de Latinoamérica que conjuntamente con muchos otros desde la Patagonia hasta México, cuando México el territorio de México era mucho mayor que el actual de los 10 y de los cuales fueran desposeídos, nosotros estos líderes tenemos que cumplir el sueño de esos libertadores. Bolívar logró consumar la independencia de la corona española, nosotros estamos obligados a consumar la independencia total de Venezuela y en este propósito estamos empeñados y en este propósito sabemos que contamos con solidaridad como la que hoy ustedes no manifiestan. Muchas gracias en nombre del Partido Socialista que vive en la República. Gracias en nombre del presidente Chávez y yo pido un viva para México, un viva para Venezuela, un viva para el Bolívar venezolano y un viva para el Bolívar mexicano. Muchas gracias. 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 Gracias.